hola aquí está mi compra de la semana para dos personas en billetes me gastado 175 dólares con cambio y prácticamente no he comprado mucho tres libras de picadillo el jamón queso leche jugo una frutica una pizza una visita papel sanitario que siempre es muy importante tener pero lo que más me sorprende es esto los huevos este paquete de huevos señor biden mister biden este paquete de huevo me costó 13 dólares con cambio esto valía hace dos años atrás o menos esto valía no llegaba a cuatro dólares o sea señor biden donde está la mejoría que usted mencionó en su estado de la unión de verdad que esto es ridículo 13 dólares dos paquetes de huevos que nunca llegaron a cuatro dólares 13 13 no estamos hablando de 7 8 13